Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo a favor del exmagistrado Erick Santiago, quien impugnó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no acceder a su petición para revertir la decisión de una sala de apelaciones de aumentar la condena que en el año 2018 se dictó en su contra por parte del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal. En este caso, en dicho año, el tribunal decidió condenar a Santiago a cinco años de prisión incombutable por el delito de cohecho pasivo al haber aceptado dinero a cambio de favorecer a una empresa y no imponerles una multa. Sin embargo, la sala de apelaciones al conocer el recurso respectivo decidió aumentarle la pena a un año más. Ante esta situación, en recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia determinó que el fallo dado por la sala estaba correcto y, por lo tanto, debía mantenerse el aumento de la pena. Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, se determina que hay elementos que no fueron tomados en cuenta por la Suprema y se le ordena que conozca nuevamente el recurso y que ahora analice los elementos omitidos y emita una nueva resolución basados en esos hallazgos. Según la defensa del exmagistrado, de acceder a la petición solicitada ahora esperan que la Corte ordene que se reduzca el aumento de la misma y que ésta vuelva a ser de cinco años, pero con carácter conmutable para así hacer efectivo el pago respectivo y evitar que Santiago vaya a prisión.